de la historia de los Estados Unidos ocurrió entre los años setenta y noventa cuando un hombre, Jeffrey Dahmer, mejor conocido, recordado como el carnicero de Milwaukee, mató a diecisiete personas. Sus motivos, también parte de eso, de una locura. Conozca esta historia. Jeffrey Dahmer, el llamado carnicero de Milwaukee, es sin duda el protagonista de una de las historias más terroríficas y oscuras del crimen en Estados Unidos. En torno a este asesino serial, nacido en mil novecientos sesenta, se conjugan además del placer de matar, la necrofilia y el canibalismo. Responsable de diecisiete homicidios en un lapso de trece años, Dahmer les dijo a los policías que lo capturaron en mil novecientos noventa y uno, que no había tenido una infancia difícil, pero sí admitió que desde muy pequeño había desarrollado una extraña fascinación por la muerte y la disección de animales. El primer crimen ocurre en mil novecientos setenta y ocho, días después de haberse graduado de la preparatoria. La víctima, un jovencito de su misma edad, al cual se encontró en la carretera pidiendo un aventón. Lo asesina en su casa y tarda varios días en deshacerse del cuerpo. El segundo homicidio ocurre hasta mil novecientos ochenta y siete, cuando ya se encontraba de regreso en Milwaukee y viviendo con su abuela. Dahmer reveló que se trataba de un hombre de veinticinco años, de nombre Steve, con el cual tuvo sexo. Llevó el cuerpo hasta la casa de su abuela, lo desmembró y enterró los restos. Después de este segundo ataque, decidió que no iba a tratar de controlar esos impulsos criminales, más aún, iba a buscar saciarlos. En los próximos cuatro años, el carnicero de Milwaukee asesina a quince hombres más, la mayoría de ellos afroamericanos. En julio de mil novecientos noventa y uno, una de sus víctimas, llamada Tracy Edwards, logró escapar del departamento de su captor y pidió auxilio. Los uniformados entran al departamento y encuentran más de ochenta fotos de Jeffrey posando con cadáveres en diversos grados de descomposición. En la cocina había restos humanos y un tambo con ácido en donde intentaba disolver las huellas de su locura. Es detenido y por varios días le confiesa a la policía sus hazañas perversas y enfermas. Lo sentencian a novecientos años de cárcel, pero en noviembre de mil novecientos noventa y cuatro es agredido por otro reo y muere. Con información de Humberto Tapia, Imagen Televisión. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes cinco cincuenta AM. Participa en Imagen Televisión.